hola hola mis chapsitos dulceros bienvenidos a un vídeo más de cocina tv 503 y en el vídeo de hoy a petición dedos de mis suscriptoras les vamos a compartir cómo hacer un merengue italiano o mejor conocido en el salvador como turrón ideal para decorar y también rellenar tortas y lo mejor de todo es que les estaremos compartiendo todos los secretos para que les salga a la primera y combatidora manual pero antes de empezar si eres nuevo nueva o aún no te suscribes te invitamos a que lo hagas toca la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones así que comencemos y lo primero que haremos es separar las claras de las yemas teniendo muchísimo cuidado que no se nos vaya a ir ninguna cantidad por más mínima que sea de yema en las claras importante yo sé que cuesta hacerlo sobre todo cuando los huevos tienen bastante tiempo y están a temperatura ambiente vamos a pesar exactamente 113 gramos de clara nos sobró un poquitito pero eso no lo vamos a utilizar para que el merengue o el turrón nos salga muy bien tenemos que ser muy exactos las yemas no las vayan a botar guárdenlas dentro del refrigerador que más adelante les vamos a compartir una receta utilizando las aparte continuamos pesando 200 gramos de azúcar blanca las cuales vamos a utilizar para el almíbar y vamos a pesar también aparte 25 gramos exactos para espumar las claras es por eso que es importante pesar dos cantidades diferentes de azúcar también empezamos el agua que debe estar a temperatura ambiente 75 gramos de agua hay que ser exactos por favor para que les salga muy bien colocamos el agua al azúcar dejamos que ésta se hidrate en un poco no la vamos a llevar al fuego aún mientras nos preparamos para empezar a espumar las claras acá les voy a comentar que antes de empezar tenemos que limpiar muy bien los utensilios que vamos a utilizar sobre todo si vamos a trabajar con batidora manual vamos a limpiar bien nuestro recipiente con un chorrito de vinagre blanco o puede ser también con jugo de limón pero el limón está caro ahorita así que vamos a hacerlo con vinagre blanco limpiamos muy bien y también las aspas de la batidora para así eliminar cualquier resto de grasa de nuestros utensilios igual si ustedes hacen esta receta con una batidora semi industrial lo más recomendable es que también se limpien con vinagre colocamos las claras dentro del recipiente y vamos a comenzar a espumar con la batidora a velocidad alta cuando hayan espumado las claras es momento de añadir nuestro secretito para este delicioso turrón añadimos el cremor tártaro y este es un ácido así que si ustedes no lo pueden conseguir aunque en cualquier supermercado lo encuentran aún así pueden sustituirlo por unas gotitas de limón aquí nos ayudará el cremor tártaro nos va a ayudar para que nuestro turrón tenga una mayor estabilidad seguiremos batiendo hasta conseguir una textura o un punto de nieve cuando lleguemos ahí empezamos a añadir la azúcar son los 25 gramos que pesamos aparte y lo iremos añadiendo de a poquito en forma de lluvia y batiendo entre sí siempre a velocidad alta 10 minutos después aproximadamente debatido notase que se forman surcos esto quiere decir que ya el merengue ya está firme miren ese tipo de picos que se forman también podemos asegurarnos que ya las claras están bien si nosotros volcamos el recipiente y estas no se caen en este punto nos preparamos para empezar a formar el almíbar acá les muestro una herramienta que les va a ayudar muchísimo es un termómetro infrarrojo y lo compré en una ferretería no es tan caro pero también más adelante les voy a mostrar cómo hacerlo sin este si ustedes pueden hacerse de este si estaría muy bien pero igual más adelante les muestro cómo saber el punto de nuestro almíbar debemos de alcanzar una temperatura de 118 grados centígrados a máximo 120 en lo que el almíbar se empieza a hacer sin necesidad de estarlo mezclando con ningún tipo de cuchara lo dejamos solito ahí a temperatura bajita nosotros seguimos batiendo a velocidad baja las claras anteriormente no debemos de dejar de batir si no estas se pueden bajar iremos midiendo la temperatura hasta alcanzar la temperatura correcta 118 grados centígrados como les mencionaba a 120 si ustedes les interesa esta herramienta yo en la cajita de descripción les dejo el link de donde lo compré cuando alcancemos la temperatura 118 grados centígrados vamos a apagar el fuego de la cocina visualmente también nos podemos auxiliar no te sé que el almíbar está mucho más brillante y además las burbujas se vuelven mucho más lentas para saber el punto de bola sin necesidad de termómetro cogemos una pequeña muestra del almíbar y la dejamos ir dentro de un recipiente con agua fría esta es agua con unos cubitos de hielo si al colocar la muestra del almíbar dentro del agua esta se solidifica y se puede formar una bola dura es porque nuestro almíbar ya está listo e inmediatamente subimos la velocidad de la batidora y empezamos a añadir el almíbar caliente en forma de hilo seguiremos batiendo siempre a velocidad alta hasta que el tazón o del recipiente que estemos utilizando esté totalmente frío a mitad del tiempo de batido paramos la batidora y añadimos la esencia de nuestro gusto que debe de ser totalmente clara o transparente para no alterar así el color de el merengue aproximadamente 10 minutos de batido me ha cogido de tiempo notarán que el turrón está mucho más firme y duro además la temperatura del tazón irá bajando gradualmente miren qué bonito nuestro merengue italiano fácil rápido y sobre todo delicioso y se le puede dar color al merengue italiano claro que se puede vamos a separar nuestro merengue en porciones y luego colorearlo con los colorantes comestibles de nuestro gusto deben de ser colorantes tipo gel no líquidos porque pueden alterar la consistencia de el merengue lo que me gusta de este tipo de turrón italiano es que los colores se mantienen bastante perfectos no necesitan mucho color para que éstos obtengan un color bastante fuerte este tipo de coberturas como es el merengue italiano es perfecto para decorar cupcakes y la verdad les va a durar muchísimo tiempo a temperatura ambiente aproximadamente unos tres días para serles sincera yo hice esta receta para rellenar unas reposterías de hojaldre que en un próximo vidrio les estaré compartiendo y el pan me ha durado muy bien tres días el merengue crea una costrita seca y por dentro se mantiene igual de esponjoso es una textura como de marshmallow derretido me encanta este tipo de merengue porque es el que mejor se adapta a la temperatura alta es decir en un ambiente o en clima caliente es muy pero muy bueno a soporta temperaturas de este tipo además el merengue lo pueden guardar perfectamente dentro del refrigerador y les va a durar también igual muy bien lo cubren con una lámina de plástico y lo pueden utilizar luego para de sus decoraciones en la repostería existen tres tipos de merengues o turrones el merengue francés que está hecho a base de claras de huevo más azúcar y se hacen crudo por lo general este se hace solamente para hornear espumillas y es el que menos estabilidad tiene el merengue suizo que ya lo hemos aprendido a hacer en otros vídeos y se hace con un baño maría y este que es el merengue italiano y es el que mejor estabilidad y durabilidad tiene el que yo puedo recomendar para relleno y decoración de tortas más información y detalles para que le salga muy bien este merengue italiano se las dijo y se las comparto en la cajita de descripción del vídeo por hoy ha sido todo espero que la receta les sirva y si tienen alguna duda o pregunta me la puedan hacer saber en los comentarios será hasta la próxima receta bendiciones a todos